Música Estamos en este árbol cada vez más, más espectacular y Ericsson Radioterminales Yo creo que tengo una llamada, ¿verdad? Hola, muy buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? Sí, soy Esperanza Gómez Navarro Hola, Esperanza Hola Mira, nosotros también queríamos colaborar en esta reclutación de fondos que estáis realizando con un donativo de un millón de pesetas ¡Un millón de pesetas! Felicitaros por nuestra manita y tal vez Gracias Muchísimas gracias, Ericsson Radio Bueno, pues porque con vuestra comunicación nos acercamos mucho más al objetivo que hoy nos ha reunido aquí a todos Solidarizarnos Muchísimas gracias, Radio Gracias, de verdad, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!